Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeza Navria, en esta ocasión vamos a aprender cómo identificar una red de nuestra compañía, para que el inventario sea un poco más limpio y más fácil de realizar, para ello nos vamos al menú red, vamos a administrar primero, luego vamos a agregar una subred, podemos agregarlo por acá o directamente a través del IP Discover, normalmente uno lo realiza en el IP Discover, por ejemplo con esa red, no tiene una descripción, vamos a acceder a ella, vamos a colocarle un nombre a la red como tal, red principal, en el ID vamos a colocarle un nuevo dato, vamos a colocarle red principal, damos ok, nuevamente vamos al IP Discover, ahora solamente seleccionamos red principal, acá volvemos a escribir red principal, y la máscara 255, 55, 55, 0, y le damos ok. Nuevamente cuando ingresemos a IP Discover, vamos a encontrar que ya tenemos una red que se llama red principal, de esa manera filtramos la información de esa red, lo mismo como si les hemos mostrado todas las subredes, de esa manera. Cabe resaltar que es una manera también muy fácil de mostrar información o de filtrar la información por redes, ya que si vemos acá, solamente ingresamos a los equipos inventariados de esa red o a los equipos identificados de esa red, y de esa manera pues agilizamos mucho más el proceso de inventarios de nuestra compañía, ¿vale? Bueno, no es más, me despido, espero que este video les haya sido de utilidad, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.